En esta oportunidad estaremos hablando sobre el corazón. El corazón del ser humano que se encuentra en el centro de la cavidad torácica en el intestino inferior medio, es un órgano muscular hueco que se divide en varias cavidades, aurículas y ventrículas. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Por qué se divide así en un color azul y un color rojo? Lo que está pintado de azul, es decir, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, constituyen el corazón derecho y se pinta así de azul para indicarnos la clase o el tipo de sangre que circula por estas cavidades, es decir, sangre desoxigenada rica en dióxido de carbono. Por otro lado, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, el corazón izquierdo, se pinta de rojo para indicarnos que por estas cavidades circula sangre muy rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. ¿Cuál es la localización o la situación general del corazón? Ya dijimos que se sitúa en el centro de la cavidad torácica, en el mediastino inferior y medio, detrás de la pared externo condrocostal, delante de las estructuras del mediastino posterior, como el esófago, la aorta torácica y otros, y en el medio de los dos pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo que vienen a ser los límites del mediastino. ¿Cuál es su forma? Muchos describen al corazón como un cono, otro como una pirámide. Lo cierto es que tiene una base y tiene un vértice que es inferior. La base se dirige hacia arriba, un poco a la derecha y un poco más hacia atrás que la punta. La punta, también se le llama apex o vértice, se sitúa por lo tanto abajo, a la izquierda y más adelante que la base. En cuanto a la orientación del corazón, podemos describir de la siguiente manera. Se orienta de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. En cuanto al aspecto, vemos que este color rojo, a veces rosado, un poco más oscuro a veces, y en su superficie se puede observar múltiples áreas amarillentas que constituyen tejido adiposo y surcos, numerosos surcos que son ocupados por los vasos, las ramas de las arterias coronarias y las venas correspondientes. Esta es la imagen del corazón del ser humano. Este es el color real. Las áreas amarillas constituyen tejido adiposo, los surcos están ocupados por los pequeños vasos y la parte roja más oscura es el miocardio. Podemos observar, una vez que se secciona el pericardio, la cara anterior o esternocondro costal del corazón. Es la que se observa al abrir la caja torácica y al seccionar el pericardio. Esta cara entonces es denominada esternocondro costal. Observamos un sector auricular y un sector ventricular mucho más grande. En el sector auricular podemos observar la orejuela derecha y también podemos observar la orejuela izquierda. ¿Qué son orejuelas? Son pequeñas cavidades que dependen de las aurículas, son divertículos de las aurículas. La orejuela derecha es un poco más grande que la orejuela izquierda. La orejuela derecha está ocultando un surco profundo que se denomina surco coronario derecho donde vamos a encontrar la arteria coronaria derecha. La orejuela izquierda es mucho más pequeña y acá se encuentra muy cerca de esta arteria que es la arteria pulmonar. El sector ventricular está ocupado, está ocupado gran parte por el ventrículo derecho que estoy delimitando aquí con el puntero. Encontramos un surco que es el surco interventricular anterior. Este surco está ocupado por la arteria interventricular anterior y la vena del mismo nombre. Los dos tercios anteriores de este sector ventricular corresponden al ventrículo derecho. Observamos una parte del ventrículo derecho que se denomina cono arterioso. Del cono arterioso, que estoy señalando acá, parte o se origina o emana la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. La otra cara es la cara inferior o la cara diafragmática. Se denomina de esta forma por su relación con el diafragma. Se aplica sobre el centro tendinoso del diafragma. Para poder ver esta cara, así como en el dibujo, es necesario levantar el vértice del corazón. Esta cara tiene una forma triangular y está dividida por el surco coronario en dos partes. Un sector ventricular mucho más importante y un sector auricular mucho más pequeño. En el sector ventricular vamos a encontrar este surco que es el surco interventricular posterior donde encontramos la arteria interventricular posterior y la vena del mismo nombre. Y en el sector auricular encontramos en este sector el seno coronario. El seno coronario que recibe las venas cardíacas y que desemboca a su vez en la aurícula derecha. Esta es la otra cara. La cara pulmonar izquierda. La cara pulmonar izquierda corresponde en su totalidad al ventrículo izquierdo. Se le denomina de esta forma pulmonar izquierda por su relación con la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Un sector auricular muy pequeño que corresponde a una partecita de la aurícula izquierda. Esta es la cara pulmonar izquierda. La otra cara mucho más angosta aún es la cara pulmonar derecha. Corresponde a la aurícula derecha. Acá estamos observando esta cara aquí también corresponde a la aurícula derecha que se relaciona con el pulmón derecho a través del pericáneo y la pleura. Observamos aquí la llegada de la vena cava superior. También la desembocadura de la vena cava inferior. Y este surco que parece unir ambas venas cavas que se denomina surco terminal. En cuanto a la base del corazón esta es la base dijimos que la base está arriba a la derecha y atrás corresponde a la cara posterior de las dos aurículas pero principalmente a la aurícula izquierda. Vemos la cara posterior de la vena cava superior la cara posterior de la vena cava inferior también y las cuatro venas pulmonares. Estas son las venas pulmonares derechas superior e inferior izquierda superior izquierda inferior. Esta viene a ser entonces la base del corazón. En cuanto a la punta o vértice o apex que estamos observando aquí corresponde al ventrículo izquierdo. el surco interventricular anterior se une al surco interventricular posterior pero esto no ocurre en el vértice mismo sino uno a dos centímetros a la derecha formando lo que se denomina la escotadura del vértice del corazón. Recordemos que en estos surcos se encuentran los vasos del mismo nombre o sea interventricular anterior e interventricular posterior. El vértice si proyectamos a la pared torácica corresponde al cuarto o al quinto espacio intercostal izquierdo línea medio clavicular. La configuración interna del corazón tenemos que estudiar los tabiques o septos. Existen tres. Esto que estoy mostrando aquí una pared muscular delgada se denomina tabique interauricular que separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Esto que muestro aquí también es pared muscular es el tabique interventricular que separa esta cavidad que es el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Existe otro tabique que es el aurículo ventricular que se encuentra aquí que separa aurícula del ventrículo correspondiente. Aquí tenemos un corte a nivel de los ventrículos entonces esto que observamos aquí es el tabique o septo interventricular que separa del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Un detalle importante de este tabique interventricular es que en su porción más superior se encuentra la porción membranosa del tabique interventricular que estoy señalando aquí con el tintero. El corazón tiene unas características particulares y unas características comunes. Las aurículas ¿cuáles son las características comunes de las aurículas? Pues que sus paredes son delgadas la musculatura es bastante delgada es lisa en gran parte y en otras partes se encuentran algunas a unos relieves musculares que se denominan músculos pectíneos. Otra característica común de las aurículas es que las dos aurículas tienen orejuelas orejuela derecha orejuela izquierda que son pequeños divertículos de las aurículas. En cuanto a los ventrículos tienen muchas características los dos ventrículos tienen orificios AB que significa aurículo ventricular a través del cual se comunica con las aurículas también los dos ventrículos tienen orificios arteriales arteria pulmonar en el lado derecho y arteria aorta en el lado izquierdo también tienen válvulas que se componen del anillo de las válvulas de las cuerdas teninosas y también de los músculos papilares los músculos papilares se denominan pilares de primer orden estamos observando aquí aquí les muestro estos son numerosos aquí son los músculos papilares los músculos papilares por un lado se insertan en la pared ventricular y a su vez en su vértice se insertan las cuerdas tendinosas también existen las trabéculas carnosas es decir los pilares de segundo orden que vendrían a ser aquellos este por ejemplo este quizás sea otro este también forman puentes musculares y por último las trabéculas carnosas o pilares de tercer orden que son espesamientos de la pared muscular vamos a fijarnos ahora las características particulares de cada cavidad esta es la aurícula derecha la que está bien la aurícula derecha podemos describirla que tiene cinco paredes una pared anterolateral una pared superior una pared interauricular o que corresponde a altavique interauricular una pared inferior o piso y una pared auriculoventricular donde se encuentra el orificio auriculoventricular la pared anterolateral es la que está abierta estos relieves musculares se denominan músculos pectíneos y podemos observar el interior de la aurícula derecha observamos acá su pared superior como se prolonga con una orejuela esta es la orejuela derecha la pared superior o techo también recibe acá la desembocadura de esta vena muy importante que se llama vena cava superior esta pared superior tiene una pared opuesta que es la pared inferior que es el piso en el piso observamos la desembocadura de la vena cava inferior su válvula una válvula muy rudimentaria y también observamos un orificio más que es el orificio del seno coronario con su pequeña válvula la pared interauricular o también que corresponde al tabique interauricular ahí podemos observar lo que se denomina la fosa oval la fosa oval rodeado de lo que se denomina limbo de la fosa oval este borde se denomina limbo de la fosa oval antes se denominaba anillo de diusel a veces el anillo es completo a veces incompleto como estamos observando es un resto embrionario la pared auriculoventricular acá encontramos el orificio auriculoventricular es un orificio en realidad donde se encuentra esta válvula que se denomina en en este caso válvula tricúspica vamos a ver en la siguiente clase la composición de esta válvula a través de este orificio auriculoventricular entonces la auricula derecha se comunica con el ventrículo derecho en cuanto al ventrículo derecho podemos observar aquí en este dibujo que tiene forma cónica tiene una pared anterior que es la que se abrió acá en este dibujo una pared septal que corresponde al tabique interventricular una pared inferior que corresponde a la cara inferior del corazón que se apoya sobre el diafragma donde vamos a encontrar que se originan los pilares inferiores las columnas carnosas de primer orden tiene una base donde encontramos el anillo fibroso donde se insertan las valvas de la válvula tricúspide y un orificio de salida que observamos aquí que corresponde a la arteria pulmonar fíjense en este dibujo podemos observar que la base corresponde al orificio auriculoventricular donde se encuentra el anillo fibroso y la válvula tricúspide podemos observar también un poco alejado de este orificio el orificio arterial que corresponde al origen de la arteria pulmonar esta pared septal aquí podemos observar algunos detalles anatómicos importantes como la trabécula septomarginal que también se denomina banda moderadora o espolón de golpe antiguamente esta trabécula septomarginal se dirige hacia arriba atrás y a la izquierda para terminar cerca de la punta del corazón y dando origen a los músculos pilares septales por otro lado la cresta se continúa con la cresta supraventricular o espolón de gol llamado antiguamente que es un fascículo también carnoso que se origina en el tabique interventricular aquí podemos observar entonces la aurícula derecha con el surco coronario la orejuela derecha y el ventrículo derecho si abrimos así podemos observar el ventrículo derecho con su orificio aurículo ventricular con su válvula correspondiente su orificio arterial la arteria pulmonar la trabécula septomarginal la cresta supraventricular los músculos papilares las cuerdas tendinosas etc aquí podemos observar en un corazón humano disecado esta cavidad es la aurícula derecha y esta cavidad es el ventrículo derecho como circula la sangre en el corazón derecho ingresan por las dos venas cavas por la vena cava superior por la vena cava inferior y por el seno coronario de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho por el orificio aurículo ventricular derecho y sale por la arteria pulmonar en dirección a los pulmones para el intercambio gaseoso miremos ahora el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo muy diferente del ventrículo derecho por diversos detalles anatómicos sobre todo por el espesor de su pared que acá estamos observando y por la proximidad de su orificio de entrada y de salida acá encontramos su orificio aurículo ventricular izquierdo donde está la válula bicúspide o mitral y un poco más adelante aquí vamos a encontrar el orificio de salida que corresponde al origen de la arteria ahorro se describen una base y un vértice o sea de forma cónica una pared lateral o izquierda en relación con el pulmón del lado izquierdo una pared medial o septal que corresponde al tabique interventricular y una pared inferior o diafragmática que se apoyan sobre el diafragma son tres paredes pared lateral o izquierda pared inferior o diafragmática y pared medial o septal acá también otro detalle anatómico que podemos fijarnos es la cantidad y el tamaño de los músculos pilares muchas veces existen dos en otras ocasiones pueden existir tres observamos acá el músculo papilar anterior y el músculo papilar inferior son dos hay otro acá mucho más pequeño pero en general estos músculos papilares son mucho más grandes que los músculos papilares del ventrículo derecho el orificio aórtico que es el orificio de salida se encuentra muy próximo al orificio auriculo ventricular izquierdo un poco adelante arriba y a la derecha del orificio AB izquierdo donde está la válvula mitad acá podemos observar nuevamente su orificio de salida que corresponde al origen de la arteria aorta en cuanto a la auricula izquierda esta es una cavidad pequeña que recibe a las cuatro venas pulmonares y se comunica con el ventrículo izquierdo a través del orificio AB izquierdo que está provisto de una válvula que es la válvula auriculo ventricular izquierda o bicúspide o mitral podemos observar aquí las cuatro venas pulmonares dos derechas superior e inferior y dos izquierda superior e inferior es un poco compleja su forma por eso se describen seis paredes una pared posterior que es la que acá ya se abrió una pared superior o techo de relación acá con la arteria pulmonar una pared inferior donde encontramos el seno coronario una pared intraauricular o interatrial donde encontramos el fondo de la fosa oval una pared anterior donde se encuentra el orificio AV auriculo ventricular izquierdo y una pared lateral como circula la sangre en el corazón izquierdo la sangre llega a la auricula izquierda por las cuatro venas pulmonares de la auricula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por el orificio auriculo ventricular izquierdo y sale la sangre del ventrículo izquierdo por la arteria aorta en dirección a todos los órganos y tejidos del cuerpo aquí tenemos entonces el corazón abierto con las cuatro cavidades auricula derecha ventrículo derecho auricula izquierda ventrículo izquierdo este es el tabique interventricular que separa los dos ventrículos aquí tienen ustedes un corazón abierto muy bien hasta aquí ha sido la clase de hoy que no se no no ni 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 Gracias.